¿De qué trata el extraño mensaje que Matthew McConaughey declaró? Y es que muchos se preguntan si podría Matthew McConaughey estar preparándose para popularse para un cargo político. Ciertamente parece así. La estrella de Hollywood es una de las varias celebridades que han llevado su talento en la pantalla grande a la política. Ronald Reign era el presidente de este club, pero Arnold Schwarzenegger también siguió los pasos de los actores convertidos en políticos. Por supuesto, Kanye West también ha explorado sus aspiraciones políticas, pero nunca sucedió nada. Finalmente, otro de los que suena y fuerte es Dwayne Johnson, La Roca, quien es amado por su público. Pero volviendo a Matthew McConaughey, la política parece estar a la vanguardia de su mente últimamente, y también la abordó en noviembre del 2020 con Hugh Hewitt. No lo sé, quiero decir, eso no dependería de mí, dependería de la gente más que de mí. Yo diría esto, compartió. Mira, la política me parece un negocio roto en este momento, y cuando la política redefine su propósito, podría estar mucho más interesado. Sin embargo, más tarde confirmó que la política era el próximo capítulo en su vida. Matthew McConaughey se dirigió a Twitter el 4 de julio y compartió un video de casi tres minutos de sí mismo frente a una bandera estadounidense. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con una cola de caballo y lucía un par de lentes aviadores con montura dorada. El actor de Dallas Buyer Club comenzó la carga deseando a Estados Unidos un feliz cumpleaños y afirmando que el viaje de este año alrededor del sol fue otro dolor de cabeza. Pero recordemos también que somos bebés como país, continuó el actor. Básicamente estamos atravesando la pubertad en comparación con la línea del tiempo de otros países y vamos a atravesar dolores de crecimiento, dijo con su suave voz de McConaughey. Estamos pasando por dolores de crecimiento, esto no es una excusa, esto es solo la realidad. Y esto es bueno porque tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir escalando, tenemos que seguir construyendo, compartió antes de agregar que los estadounidenses deben seguir evolucionando. McConaughey declaró que la alternativa apesta. Estamos en constante movimiento, estamos en camino, tratando de ser más sabios, tratando de ser más valientes, tratando de soñar más, tratando de hacer más, tratando de ser más justos, asumir el tipo correcto de responsabilidades para ganar el tipo correcto de libertades. Vamos a rockear, América, feliz cumpleaños, sigue viviendo, te veré ahí. Finalizó la dirección. ¿Podría esto significar que lo veremos en la carrera para gobernador en el 2022? Ciertamente parece que sí, o quizá no. Lo que sí es que Mínimo se ha mantenido más activo en todos los aspectos y las redes sociales obviamente no son la excepción. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.